¿Qué opinión tiene sobre las denuncias de la concejal Nancy León? La compañera ha ejercido su función como concejal y con su derecho, como nosotros también lo podemos hacer en su debida función de la fiscalización. Yo por mi parte como concejal del Cantón he estado también pendiente de este tema. Nosotros conocimos este tema el día 17 de junio, por lo tanto yo he solicitado al señor alcalde que se nos haga llegar la respectiva documentación y el informe técnico con respecto a este tema. ¿Cuál es la información que solicitó por escrito? Bueno, dentro de la petición que nosotros hicimos es en cuanto a la denuncia de la compañera Nancy León o en cuanto al informe del proceso de la contratación artística para la elección de la reina de Girón, en este caso de las fiestas de cantonización. Se dice que este inconveniente ya se conocía antes de la elección de la reina. Bueno, sí se conoció antes, pero nosotros yo prácticamente el día 17 de junio hice llegar un oficio al señor alcalde pidiendo la información en el cual nosotros a su debido tiempo, cuando ya tengamos toda la documentación prevista que en su debido tiempo el alcalde también lo da a conocer, yo por mi parte en cuanto tenga el informe ya de los respectivos técnicos se hará conocer y será el ente competente en quien verá si está o no hay sobrepeso en esto de los artistas. ¿Aún no le entregan información desde el 17 de junio? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros hemos sentado con el señor alcalde, con los respectivos técnicos a conversar primeramente cuál ha sido el fallo, cuál ha sido el error en este caso del proceso. Nos han dado a conocer ya a los respectivos técnicos y estamos esperando también a que se nos haga llegar el informe final por parte de los directivos de los diferentes departamentos competentes en este caso. Como presidente de la Comisión de Reinas, ¿conocía de estos inconvenientes? Bueno, yo como presidente de la Comisión de la Reina, lo que estoy encargado como concejal del Cantón es en la organización de la elección de la reina, en coordinar el evento de la elección, como así lo dice la comisión, yo me encargué en la organización con las candidatas, en coordinar la preparación, en coordinar el evento artístico, pero más no estuve encargado en la contratación de los artistas, en lo cual yo no, eso en su debido tiempo, quienes estaban a cargo, ellos darán a conocer. ¿Cuál es su opinión? Hay un contrato firmado, pero funcionarios municipales negociaron con los artistas. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que el proveedor a quien ganó el concurso o quien estuvo a cargo de la participación artística, él fue el encargado en ver eso de los artistas, y él en su debido tiempo, él vio a otros artistas que son prácticamente de aquí del Cantón, Girón, y en su debido tiempo, pues si hay algún error, ellos serán quienes respondan a este fallo, si es que hay, por supuesto. Se ha preguntado, ¿por qué para Girón los artistas cobran mucho más? Bueno, eso le acaba de mencionar, nosotros le hemos pedido ya el informe y en su debido tiempo se nos hará llegar los técnicos encargados en esto, más yo le podría decir, pues yo creo que dentro de todo esto, los contratos con artistas a veces viajan de otro país a otra ciudad, en este tema de los artistas, si habrá sobreprecio, si es que encuentran, si es que hay sobreprecio en esto, ya será la entidad competente, en este caso la Contraloría determinará en su tiempo si es que ha habido o no sobreprecio en la contratación de estos artistas. ¿Conoce cuándo se tendrá una respuesta oficial? Bueno, nosotros hemos solicitado, esperemos que en el transcurso de estos días se nos haga llegar el equipo técnico que está encargado en esto, hemos pedido ya todos los informes y en cuanto tengamos algún resultado, nosotros como concejales siempre estamos pendientes, no solamente de la fiscalización de las festividades, sino también en la fiscalización de algunas obras, de algunos proyectos que se está trabajando en el cantón. Jessy Uribe, un evento particular con bienes y empleados municipales. Bueno, yo creo que el personal municipal siempre ha estado presto a colaborar, siempre han estado ellos trabajando no solamente en el evento privado de que se realizó de Jessy Uribe, sino más bien en todos los programas que nosotros hemos tenido como GAT municipal, ellos siempre han estado prestos a colaborar. Y en este caso, pues en la decisión, tengo conocimiento de que sí, que sí hubo un contingente del GAT municipal en este evento, por lo tanto también se tiene que ver la parte positiva de que dio este evento de Jessy Uribe, como fue el mismo hecho de la visita de muchos turistas a nuestro cantón. En sí, pues en lo que es el cerramiento del estadio de la liga cantonal, todo se trabajó con el espacio, con la gente municipal, pues es un bien para nuestro cantón. ¿Bajo qué parámetros han evaluado el aumento del flujo turístico? Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento de perspectiva mía, yo como consejal personalmente, la mía, yo he estado en estos eventos, he visto la gente que ha visitado nuestro cantón, los emprendedores han tenido su tiempo para vender sus cosas y todo eso. Y bueno, ya en eso de que cuánto ha habido de ganancia ni obtención, pues ya se dará a conocer, yo creo que el alcalde ya dio a conocer esa noche en su entrevista y nosotros también cuando tengamos ya un informe final de todo esto, se les dará a conocer a la población de todos los bienes positivos que ha dado este evento de las festividades. ¿Hay respaldo a la fiscalización y denuncia de la concejal León por parte de los concejales? Bueno, más que no se evidencie el respaldo a la compañera concejal, no es así porque nosotros como concejales siempre hemos estado dialogando, bueno, para cualquier cosa, cualquier ordenanza que nosotros hemos presentado al señor alcalde y cualquier proyecto siempre se ha dialogado entre todos los concejales, más de este acontecimiento nosotros no fuimos, no hemos tenido conocimiento de lo que la compañera, ella en su derecho, como vuelvo y repito, todos los concejales tenemos en nuestro derecho a la fiscalización, a su debida forma, entonces ella lo ha hecho sola, nosotros no hemos tenido conocimiento, no hemos dialogado con ella para eso, nosotros cada quien hemos pedido el informe y cada concejal será responsable de sus actos en su debido tiempo. ¿Qué opinión tiene de que al artista local se pague 300 dólares, pero en el contrato de compras públicas consta 2 mil? Bueno, mi opinión al respecto es que, bueno, como le vuelvo y le repito, hace rato mencioné, nosotros tengo conocimiento que el municipio contrató a una persona para esto de los temas artísticos y en cuanto él vio a los artistas locales, tengo entendido que no solamente es la presentación artística, hay algunas cosas que también son aparte, la producción, el mismo tema de sonido, entonces en su debido tiempo, vuelvo y reitero, si hay algún sobreprecio que se ha pagado al señor o hay alguna falla, pues ya lo determinará la entidad como es la Contraloría General del Estado. ¿Por cada artista se contrató una amplificación? Bueno, de que cada artista tenga su amplificación, eso yo desconozco, en su debido tiempo el encargado en esto, él dará a conocer, yo prácticamente en el tema artístico no puedo decir así es o así será porque no tengo conocimiento de cómo se lleve a cabo esto de la amplificación del sonido, pero en eso le digo, vuelvo y reitero, Eloy, que cualquier cosa que si hay un sobreprecio, si no se le ha pagado lo justo, si ya será la Contraloría quien determine, en este caso, si hay responsabilidad o no de parte del municipio. Mensaje final sobre este tema. Bueno, como acotación, yo sería, bueno, hago un llamado a la ciudadanía a tomar esto con las puertas, como vuelvo y reitero, las puertas del municipio están abiertas, nosotros como concejales siempre estaremos pendientes y velando por el bienestar de la ciudadanía, en este caso de los presupuestos de nuestro cantón, y para cualquier cosa estamos para dialogar, espero que la gente también se acerque y se entere bien de las cosas, y el señor alcalde, tanto como nosotros, a su debido tiempo, pues le estaremos dando el informe correspondiente. Bueno, de pronto la gente no se informa y a veces le agarramos de un tema y a veces la gente malinterpreta las cosas, entonces por eso hago un llamado a la ciudadanía, que se acerque al GAT municipal para cualquier informe que nosotros estaremos dispuestos a entregárselos.